...de trabajar una vez más y de forma diferente para con nosotros. Ano con año, y como lo tenemos presente, el Cuerpo de Rescate en Zacapu lleva su colecta anual con la finalidad de hacerse llegar equipo, hacerse llegar unidades, equipar a su personal, etc. Y pues, el tiempo ha llegado y es hora de iniciar. Agradecemos la presencia del Presidium, nuestro Presidente Municipal, Luis Felipe de Gómez Buenegos. De nuestro Director Estatal del Cuerpo de Rescate de Michoacán, Lic. Emanuel Contreras de Itález. Del Comandante de Delegaciones de Rescate de Michoacán, el Comandante Sergio Gómez. Del Comandante de Rescate de Zacapu, Comandante Alejandro Muante Alparo. Ex-elemento, muy alegría, y la verdad, siempre digo mucho por la institución de ayuda de nuestro Comandante Jorge Erástica, y el Comandante Jorge Erástica, la señora Elisabeth. Regidor, no se quiso subir a la mesa del Presidium, el regidor Víctor González Maniscal. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, el día de hoy, como les comentaba, es un día muy importante, dado que, aparte de tener el inicio de la colecta anual para rescate de Zacapu, es un honor y un gusto también darles a conocer los resultados que se obtuvieron con la colecta anual del año pasado. Es un año de mucho trabajo, un año que ha generado bastante esfuerzo, tanto de los muchachos que están en la institución, la población que ha creído en nosotros y que incondicionalmente nos ha apoyado, las autoridades municipales que reconocen el esfuerzo, apoyan a la institución de rescate para poder nosotros ayudar a la población. Los directivos de la institución, Comandante Eplén, Comandante Sergio, que siempre han creído en la comandancia, en la delegación de Zacapu, para no voltear hacia atrás y no hacer un mal papel y no restar imagen a la institución de rescate de Michoacán. Trabajar a la par, porque la verdad tenemos que reconocer que, a nivel Estado, la institución de rescate de Michoacán ha crecido enormemente, tal cual que el día de hoy tenemos presencia en el Estado, en las delegaciones de Lázaro Cárdenas, Curoapán, Pátzparo, Zacapu, La Piedad y Zamora. Y todavía estamos apostando para, ah, Paracho también, se me olvidaba Paracho. Estamos apostando para por lo menos crear otras dos delegaciones en lo que el resto del año. Estamos pensando en abrir la delegación de Moreña y abrir otra delegación más, Comandante. Sí, muy bien. ¿Cuál es? Paracho, la de Cicuero. Ah, entonces son tres, Paracho y también Cicuero, que ya están en proyecto. Entonces la institución está creciendo, estamos tratando de hacer las cosas de forma correcta y, pues bueno, por eso estamos el día de hoy presentes aquí con las autoridades y directivos que nos representan, tanto en la población como en la institución. Un aplauso para cada uno de ellos. Quisiéramos llamar aquí al micrófono al licenciado J.P. Contreras-Genta para que nos dé unas palabras. Gracias, muy buen día a todos, cada uno de ustedes, distinguido presidente, alcalde, muchas gracias por recibirnos en el municipio de Zacapo, donde tenemos una delegación de rescate michoacán, pujante, trabajadora y que es un orgullo para nosotros como mandos estatales que la delegación Zacapo siga emprendiendo, siga logrando. El rescate michoacán cubre aproximadamente 12 mil llamados de emergencia al año en todas sus delegaciones y bueno, Zacapo creo que es una de las delegaciones que también mejor no trabaja. Prueba de ello es pues que aquí estamos, personal, medios, con los miembros de presión que nos acompañan, llevando a cabo el arranque de su colecta nueva. Yo quisiera destacar el apoyo que el alcalde de Zacapo ha brindado a la institución. Lo poco que he platicado con él, se ve que es una persona sensible, que entiende el tema de las instituciones de asistencia privada y del gran apoyo que las autoridades también tienen de instituciones como la nuestra. La verdad es que agradezco mucho, estoy seguro que con autoridades y apoyos como los que están brindándose entre la delegación de nosotros de Zacapo y el municipio encabezado por usted dignamente, vamos a llegar muy lejos. No quiero hacer yo anuncios que no me corresponden, pero ahorita seguramente tendrá una pequeña sorpresa ahí de la unidad que se dejará oficialmente en unos minutos. Gracias al cargo, gracias a todos miembros del presidio, gracias al personal voluntario, nuestros pilares, siempre para que rescate funcione como debe de funcionar, como ha crecido, y como seguiremos creciendo en el Estado. Gracias, un aplauso. Muchas gracias, licenciado Abre, por sus palabras. Agradecemos también unas palabras por parte del señor presidente municipal, Luis Felipe León Balanero. Buenos días a todos y a todas. Gracias, presidente, con su permiso. Si bien creo que la situación, el tema de salud, el tema de todo lo que se ha venido a través de la pandemia y de todo lo que ha pasado, ustedes lo sé y lo he visto que con muchas carencias y dificultades, pero siempre han estado ahí, anteponiendo muchos días, a veces con su familia, de actividades, de trabajo. Y considero yo que la confianza que la ciudadanía le sigue teniendo, pues es como la corona del trabajo, le decía yo, al director, le decía, es que se ocupa vocación, se ocupa amor, se ocupa creer lo que son, el coche, pero también no sé cuándo nos ponemos a pensar que son los primeros que llegan cuando hay una situación de emergencia, porque siempre han estado ahí. Y lo digo porque a mí me consta. Y yo como gobierno municipal agradecido, porque han sido de mucha ayuda para nosotros, para la ciudadanía y para nosotros como gobierno. Y de manera personal siempre seré un aliado de ustedes porque considero que es de suma importancia apoyar estas causas, apoyarse a ustedes, porque si no, esto dejaría de funcionar. Hay muchos servicios que nosotros como ayuntamiento, con la ambulancia que tenemos, no alcanzamos bien. Y ustedes nos prestan sin ni un interés, más que el interés de que la gente responda este bien. Yo les agradezco mucho todo ese apoyo de ese respaldo. Felicito a Víctor, que sin duda alguna ha sido una persona que se esfuerza para que la institución aquí en Sacaco esté muy bien. Que gracias a la amistad que tenemos de muchos años, tuvimos compañeros en la escuela, considero que también se han dado algunas cosas. Pero lo felicito por ese trabajo que siempre ha mostrado, por esas ganas que siempre ha tenido de que la institución salga adelante. Y más digo, yo ahorita que decía cuántos años tiene en la institución, mejor no digan, porque somos de la edad. Y pues ya casi una vida, Víctor, 27 años en la institución. Considero yo que, híjole, es algo, lo hable, es algo que muy pocas ciudadanas, ciudadanas, pueden llegar a decir que tienen 27, 25, 20 años de servicio. Yo les solicito a todos, les agradezco a todos ustedes su gran esfuerzo, su apoyo. Y pues, a darle que hay que seguir trabajando para que Sacaco, la región, porque no nada más ha sido en Sacaco, sino también es un tema regional, pueda salir adelante. Muchas gracias así que debole. La verdad, ese tipo de reconocimientos son los que más le dan fuerza al personal para poder seguir adelante con su trabajo voluntario. Muchas personas creen que el Cuerpo de Rescate es una institución de gobierno que recibe presupuesto, que recibe un recurso, tanto del municipio como del Estado. Pero su nombre lo dice, es un cuerpo voluntario. No hay una obligación por parte del Estado, no hay una obligación por parte del municipio de apoyar. Sin embargo, es una tarea importante cuando un alcalde de un municipio reconoce y apoya una institución que lo único que hace es poner ímpetu en la capacitación, en el equipamiento, en las unidades locales para que la población se vea beneficiada. Sin más preámbulo, yo quiero que nos acompañen el día de hoy a la presentación de la unidad ambulancia adquirida, objetivo de la colecta 2021, para que sea la entrega oficial, tanto del presidente municipal como de los directivos de rescate en Michoacán. Es una ambulancia modelo 2013, importada legalmente aquí al país y que, pues bueno, ahora tenemos que darnos a la tarea de equiparla conforme a la norma oficial mexicana, al igual que el resto de las unidades con las que cuenta rescates a capo, para que la población reciba la atención que se merece. Y, sobre todo, la finalidad de la adquisición de esta unidad fue que tanto el personal como las personas que son atendidas sean trasladadas de forma segura, al menos mecánicamente, y que sea una unidad que no requiera tanto mantenimiento. Entonces, quisiera que nos acompañaran todos, aquí en la parte del todo, para poder hacer la entrega oficial de la vida. Nos apoyan, mi favor, que están con nosotros.